La historia de Star Wars Jedi Survivor se sitúa cinco años después de los hechos que tuvieron lugar en Fallen Order, un periodo comprendido entre los episodios 3 y 4 en el que el Imperio gobernaba todo con mano de hierro. Una vez más, volveremos a encarnar a Cal Kestis, un joven Jedi que ha dedicado el último lustro a batallar sin descanso contra este tiránico régimen en una lucha obsesiva y desesperada que ha acabado por curtirlo y agriar su carácter. A partir de aquí comienza un guión que nos llevará a explorar varios planetas buscando la forma de llegar a un mundo mítico conocido como Thanalor, del que no daremos más detalles. Por desgracia, la trama como tal no nos ha terminado de convencer, ya que es demasiado simple y tiene muchos elementos desaprovechados que daban para muchísimo más. Eso sí, es justo decir que remontan el tramo final, planteando algunos giros que nos pillaron por sorpresa y que enriquecen la narrativa al tratar temas muy interesantes. Lo que sí que sigue destacando son sus personajes. A excepción de uno de los grandes villanos de la función, todos ellos desbordan carisma y las relaciones e interacciones que tienen entre ellos nos han gustado bastante, creando una dinámica de grupo fantástica. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, lo primero que tenemos que destacar es que nos encontramos ante una secuela muy continuista cuyo objetivo es el de mejorar y ampliar lo visto en su predecesor. De este modo, volveremos a disfrutar de una aventura de acción en tercera persona en la que deberemos explorar una serie de escenarios interconectados mientras plataformeamos, resolvemos puzles, combatimos enemigos, abrimos atajos y adquirimos nuevas habilidades a medida que progresamos en la historia, gracias a las cuales podremos llegar a sitios y secretos previamente inaccesibles. Algo que llama mucho la atención es que ahora hay un par de planetas que tienen grandes zonas abiertas por las que nos podemos mover. Lugares muy amplios que rompen con la estructura de pasillos y caminos más o menos lineales del resto del juego para darnos un mayor grado de libertad. Esto funciona de un modo similar a lo visto en la última entrega de God of War, y lo cierto es que nos hemos divertido mucho explorando, ya que suelen haber retos y secretos interesantes por todos lados que nos incentivan a recorrerlas de cabo a rabo. Por supuesto, al tener una mayor extensión, se han incluido monturas y la utilísima opción de teletransportarnos entre los diversos puntos de control que hayamos desbloqueado. A pesar de todo esto, tenemos que dejar bien claro que, a efectos prácticos, sigue siendo un juego relativamente lineal y con un desarrollo que bebe mucho de lo visto en títulos como Sekiro o Dark Souls, donde tendremos que avanzar por un único camino principal, superando retos, abriendo atajos e intentando llegar al siguiente punto de control para descansar y recuperarnos. Otro aspecto que se ha mejorado bastante respecto a lo que vimos en el original son sus contenidos opcionales, proponiéndonos actividades mucho más interesantes que nos llevarán a cazar, a cazar recompensas, a hacer frente a bestias legendarias, a enfrentarnos a pruebas de combate y habilidad en el interior de unas grietas, adentrarnos en unos antiguos santuarios donde tendremos que superar unos rompecabezas fantásticamente diseñados al más puro estilo de Legend of Zelda y mucho más. Quizá el mayor problema que encontraremos aquí vuelve a ser el mismo que ya tuvimos en la entrega original, sus recompensas. Por suerte, esta vez no consistirán en diversos tipos de ponchos, sino en montones de elementos de personalización como piezas para nuestro sable láser, peinados, ropas y modelos para nuestro fiel BD1. Todos estos elementos de personalización son puramente estéticos, y aunque sean más atractivos que en el juego anterior, sigue resultando un poco decepcionante superar un gran desafío para recibir algo que probablemente ni vayamos a usar. Eso sí, hay muchos más lugares donde mejorar nuestras barras de vida y fuerza, así como donde conseguir puntos de habilidad y aumentar nuestro máximo de cargas curativas, por lo que explorar sale más a cuenta que antes, ya que es muy probable que por el camino acabemos encontrando este tipo de cosas. En general, la exploración y el plataformeo son las dos cosas que más nos han gustado de todo el juego, las cuales guardan una estrechísima relación entre sí. El diseño de niveles es muy bueno, pues hace conexiones con bastante lógica e incentiva constantemente el backtracking para que volvamos a sitios y desbloqueemos nuevas rutas tras conseguir nuevos poderes, pero al mismo tiempo es capaz de crear todo tipo de retos para que en nuestro avance nunca dejemos de usar nuestros poderes de la fuerza para resolver rompecabezas y superar abismos. Esto último ya era divertido en Fallen Order, ya que nos obligaba a correr por las paredes, realizar saltos dobles, usar el escenario a nuestro favor y encadenar todo tipo de maniobras, pero en Survivor se ha llevado al siguiente nivel con la introducción de nuevas habilidades, como un gancho, un impulso aéreo que nos permite atravesar ciertos campos de fuerza y otras tantas que tendréis que descubrir. Esto no solo nos permitirá movernos mucho más rápido por los niveles, sino que también ha permitido a Respawn desmelenarse y crear secciones muy espectaculares en las que podemos pasarnos más de un minuto sin tocar el suelo, mientras encadenamos todo tipo de acrobacias para llegar a diferentes sitios. Y así llegamos hasta el que es, sin lugar a dudas, el gran talón de Aquiles del juego, sus combates. Mientras explorar, plataformear y desentrañar rompecabezas se traduce en una experiencia muy placentera e indudablemente divertida, no podemos decir lo mismo de la acción como tal. La base es muy parecida a la del primer juego, proponiéndonos luchar con unos controles muy simples donde las esquivas y los bloqueos son fundamentales, mientras usamos la fuerza y atacamos con nuestro sable láser pulsando un botón de ataque básico y otro cuya acción dependerá del estilo de combate que usemos de entre los 5 que tendremos disponibles, siendo dos de ellos completamente nuevos. Por supuesto, también regresa la barra de postura, la cual tendremos que reducir a cero para que los enemigos queden expuestos durante unos segundos que podremos aprovechar para hacerles daño. Evidentemente, lo mismo nos puede pasar a nosotros si defendemos demasiado. Entonces, si es casi lo mismo pero con dos estilos de combate adicionales, nuevos poderes de la fuerza y algún que otro movimiento nuevo, ¿qué es lo que falla? De entrada, el título se centra mucho en los enfrentamientos contra numerosos enemigos, los cuales acaban resultando extremadamente caóticos en el mal sentido de la palabra, ya que sus mecánicas estaban originalmente diseñadas para enfrentamientos individuales y contra grupos más reducidos. De todos modos, las cosas al luchar en duelos de uno contra uno tampoco mejoran demasiado, ya que hay muchas imprecisiones y las animaciones están tan mal medidas que no terminan de indicar del todo bien al jugador qué es lo que va a hacer el enemigo ni cuándo, por lo que cuesta mucho aprender de nuestros errores, algo que se hace especialmente evidente al hacer frente a grandes monstruos. Curiosamente, en la recta final hay unos cuantos jefes que suben mucho el listón, planteándonos unas batallas más tradicionales y con unos patrones mucho más definidos, que dejan claro que es en este tipo de combates donde las mecánicas del juego encajan mejor. Además, son muy espectaculares, tienen varias fases y cuentan con un punto de dificultad muy estimulante. En total, completar la historia es una tarea que debería llevaros entre 15 y 18 horas si no os entretenéis demasiado, aunque si queréis haceros con el 100%, la cifra se dispara hasta las 35 y 40 horas. Finalmente, llegamos a uno de los puntos más controvertidos del juego, su apartado técnico. El salto visual respecto a su predecesor es bastante notable, algo que se nota en unos escenarios más detallados, grandes y amplios, unas texturas más trabajadas, unos modelados mucho mejores, buenos efectos visuales y unas secuencias de vídeo mimadísimas. Sin embargo, esto se contrapone a unas animaciones que dejan mucho que desear y a un rendimiento frustrantemente irregular al que le cuesta mantenerse mínimamente estable, al menos en PS5, tanto en su modo calidad como rendimiento. Que funcione, mejor o peor, suele depender mucho del sitio en el que nos encontremos y de la carga gráfica que haya en pantalla, por lo que en interiores suele funcionar relativamente bien. Aunque en espacios abiertos, la experiencia puede ser incluso variante por lo mucho que baila la tasa de imágenes por segundo. Por último, comentar que la banda sonora es increíblemente buena y capta a la perfección el estilo musical de Star Wars. Los efectos siguen esta misma línea, mientras que el doblaje nos llega en español con un resultado notable. Star Wars Jedi Survivor es un juego de contrastes en el que acaba pesando lo bueno sobre lo malo. Se trata de una aventura divertidísima y entretenida como ella sola que sabe deleitarnos con una exploración fantástica, un buen diseño de niveles, puzzles muy variados e ingeniosos, un contenido secundario bastante trabajado y que merece que le dediquemos nuestro tiempo y, sobre todo, un plataformeo brillante que protagoniza los mejores momentos y retos de todo el conjunto. Virtudes que se ven lastradas, con unos combates que no terminan de despuntar, unas animaciones muy mejorables, un rendimiento tremendamente irregular y una historia que no remonta hasta el final. A pesar de todo, es un título que merece mucho la pena y con el que nos lo hemos pasado en grande. Así que, si te gustó su predecesor, te apasiona Star Wars o simplemente disfrutas de una buena aventura, aquí encontrarás una obra a tener muy en cuenta. Star Wars 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video